Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a mi canal. La pereza es la falta de ganas o disposición a la hora de la realización de determinadas tareas, actividades, acciones o movimientos. La pereza en este sentido es normalmente asociada con conceptos como la flojera, araganería, entre otros. Uno de los principales males que produce la pereza es la pobreza y por ende el no poder alimentarse correctamente. Pero no es lo único que produce, también acarrea enfermedades como la depresión. Muchas personas atraviesan largos periodos de inactividad y pereza porque están deprimidos y sienten que son incapaces de hacer algo. Sin embargo, lo que produce la pereza es fomentar la depresión. Otro mal que acarrea es la soledad. Una persona perezosa no tiene el impulso para salir de la casa y por lo tanto se está perdiendo la oportunidad de interactuar con los demás. ¿Pero qué dice la Biblia con respecto a la pereza? En Proverbios 10.4 dice, pobre es el que trabaja con mano negligente, más la mano de los diligentes enriquece. O en Proverbios 6.6-8, ve a la hormiga o perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recogen el tiempo de la ciega su mantenimiento. Es decir que si Dios nos dio la salud, la sabiduría para poder trabajar y ser bendecidos, ¿por qué muchos no lo hacen? Esto es todo por el día de hoy, espero que este vídeo sea de mucha bendición. No olvides de suscribirte y de compartir este vídeo si les gustó. Dios les bendiga.